Hola mi gente, el día de hoy les voy a enseñar un pequeño ritual con un veloncito de cómo saber quién es esa persona que tiene sentimientos por nosotros o quién siente una fuerte atracción hacia nosotros. Vas a necesitar la ayuda de la patrona, puede ser la patrona blanca o la patrona de color rojo, puede ser morada o puede ser rosa. En este caso vamos a usar la ayuda de la patrona blanca, la de la protección, la salud, la paz, la tranquilidad, la paz mental. Le vamos a pedir a la patroncita con mucho amor y mucho respeto que nos muestre quién es esa persona que tiene sentimientos buenos hacia nosotros o que siente cierta atracción hacia nosotros. Así que en un veloncito como estos vamos a poner un chorrito de aceite de la Santa Muerte, ustedes ya pueden ver que ya lo tienen. Vamos a poner un chorrito de miel, tres gotas de aceite abrecaminos, canela en polvo, polvo o aceite de benami. Con este dedo, tiene que ser el dedo que está del lado del corazón, vas a palmar la sustancia que pusiste en el velón de esta forma. Diciendo lo siguiente, Santa Muerte protectora, dame la respuesta que vengo, que busco en ti o que vengo a buscar en ti. Muéstrame la persona que amorosamente está interesada en mí. Ahora vas a agarrar un cigarro, a mí me cuesta un poco porque estoy grabando, pero con este mismo dedo vas a palmar todo tu cigarro. Ok, todo el cigarro con esa misma sustancia, asegúrate de palmar todo el cigarro. Ahora vas a prender el cigarro, le vas a dar una fumada a la Santísima, le vas a dar una fumada al velón. Vuelves a recitar la oración, Santa Muerte protectora, dame la respuesta que busco en ti. Muéstrame la persona que amorosamente está interesada en mí. Nuevamente vas a repetir la misma oración y ya que le hayas dado una fumada a la Santísima y una fumada al velón, le dejas el cigarro a la patrona para que se consuma. Del cigarro obtendrás una respuesta y también al pasar de los días tendrás una señal de la patrona, de quién es esa persona de la cual tú no te has dado cuenta, que quizás si tienes sentimientos y puede renacer algo, puede salir algo bonito. Y hay veces que no nos damos cuenta y una señal de la patrona nunca está de más. ¡Saludos mi gente!